Música Grita, le damos, Roby te amo Roby te amo Para quien está grabando esta señora Apertórala lau No, 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 no Es que la bota Será en Sud América Para la próxima Liga No, no, no Es un poco Freudian Así que llegue tu camino a través de Sudamérica y vamos a ir allá y les darles un show. Normal service ha resumido, ellos necesitan ser divertido. Alvis, ¿por qué me da serenidad de aceptar las cosas que no pueden cambiar? ¡Ah! ¡Ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, chicos, tonight has been a fucking wonderful experience for me. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!